Durante el día de ayer, una persona que aparentemente le habrá arrastrado el río y que la localizó la gente de bombero y policía, se realizaron maniobras de reanimación en el lugar, pero la persona no revirtió, también un masculino, joven, entre 20 y 25 años, así que hemos tenido ese tipo de fallecimiento por esas causas. ¿En qué zona lo de la persona que fue arrastrada por el río? En el barrio Bárcena, al fondo de la calle Mejías, se hablaba, en realidad quien activa es un amigo de él, de donde informando que el amigo se lo había llevado a la corriente y en realidad la policía lo encuentra mucho más abajo y bueno, y se tuvo que hacer las maniobras, se activó la ambulancia del SAME, pero cuando llegó al lugar es de destacar quienes estaban haciendo la reanimación aproximadamente por media hora ya, era la gente de la policía, ellos estaban practicando los primeros auxilios y es algo importante destacar porque por el lugar y la distancia donde estaba era imposible que pueda ingresar la gente del SAME, así que todo se manejó a través de la comunicación telefónica con el personal que estaba ahí. ¿Se sabe qué hacían en el río? No, no, desconocemos en el momento, en realidad cuando se encuentra, se encuentra esta persona que ya estaba fallecida, no se encuentra nadie más porque no se lo encontró en el lugar de donde el amigo dice que se había arrastrado, se lo encontró mucho más abajo.